Hola que tal amigos mi nombre es Francisco Severiche en el día de hoy vamos a estar hablando a esas personas que administran su negocio su emprendimiento en redes sociales desde su teléfono celular estas personas saben que utilizamos más de 5 aplicaciones para tener el control total de nuestros negocios sabemos que para tener el control total de nuestro negocio de emprendimiento en Facebook e Instagram utilizábamos más de 5 herramientas que si Facebook, Instagram, Messenger, el Creator Studio, Pages, Anuncios y Analytics pero esto cambió con la llegada de Facebook Business Suite si en esta aplicación vamos a poder incorporar todas las aplicaciones que ya mencioné antes todas sus funciones en una sola si te interesa el contenido relacionado con el emprendimiento en redes sociales suscríbete a mi canal ya que estaré subiendo videos relacionados con este tema y sé que te van a gustar Pages ha cambiado, evolucionó a lo que ahora se conoce como Facebook Business Suite esta aplicación lo que busca es incorporar todas las herramientas de las aplicaciones de Facebook en un solo lugar para pequeños y medianos empresarios esto va dirigido a nosotros los emprendedores ya que con esta sola aplicación vamos a poder tener el control de nuestro negocio que antes teníamos con 4 o 5 aplicaciones esta aplicación tiene tanto versión para escritorio como versión móvil si te interesa conocer cómo funciona la versión de escritorio aquí te dejo un video para que vayas a él y aprendas cómo se usa aquí vamos a conocer la versión de móvil vamos al celular y te mostraré cómo funciona bueno chicos, ya una vez estamos en el teléfono solo es cuestión de ir a nuestra App Store o Play Store y descargar Facebook Business Suite así se ve el icono y le damos en abrir aquí nos muestra inicialmente la pantalla de inicio y podemos ver el icono de Facebook y de Instagram indicándonos que nuestras páginas se encuentran vinculadas para tener esto ya con anticipación tú debes tener vinculada tu página de Facebook con tu cuenta de Instagram y que tu cuenta de Instagram sea una cuenta de comercio o de creador de contenido si aún no sabes cómo configurar tu cuenta de Instagram una cuenta de comercio o de creador de contenido aquí te dejo un video donde puedes consultar y ver cómo se hace entonces lo primero que tenemos aquí es el inicio y un pequeño resumen de las actividades que van teniendo nuestras cuentas acá tenemos en el menú de abajo este que está aquí es un menú y vamos a ver las diferentes herramientas que tiene para nosotros la primera es publicaciones aquí podemos ver las publicaciones que ya hemos hecho o que tenemos programadas aquí podemos ver las publicadas o las programadas en un momento no tenemos ninguna publicación programada pero podemos ver las que están programadas aquí las podemos ver y también podrás interactuar con las personas que han comentado tus publicaciones aquí puedes darle en comentar y te van a aparecer todos los comentarios que las personas han hecho y tú aquí puedes comentar sí, de esta forma no tienes que ir a Facebook para comentar las publicaciones sino que directamente desde aquí puedes comentarlas también tienes el botón azul que es crear una publicación le pisas ahí y te aparece esta ventana para cargar o crear una nueva publicación ya sabes que puedes crearla o programarla desde tu teléfono celular anteriormente esto lo hacíamos desde el Creator Studio o desde tu teléfono pero solo podías programar crearla, perdón, no podías programarla entonces aquí vamos a escribir algo prueba y puedes ver que también podemos usar hashtag a ver aquí sale tienda online aquí salen los hashtags y puedes utilizarlos no es que hay no puedo utilizar aquí los hashtags si se puede y bajamos a ver una foto permitimos acceso y aquí seleccionamos un contenido a ver aquí este me gusta y ya tiene el título los hashtags y podemos ubicar podemos poner ubicación aceptar y ponemos aquí para más entonces ya aquí podemos poner la ubicación le damos en siguiente y aquí podemos ver ojo te da la vista previa para Facebook y para Instagram así es como se verá en Facebook y acá es como se verá en Instagram así ya tú puedes verificar cómo se va a ver antes de hacer la publicación puedes promocionar la publicación aquí en promocionar y puedes darle en la opción de programar miremos aquí acá arriba si hay opciones de programación pisan y sale publicar ahora que es como que listo se publica y acá sale programar para más tarde entonces aquí tú seleccionas que tú quieres que se programe mañana en la mañana para que las personas la vean a primera hora del día ya tus publicaciones estén ahí listas para que las personas la vean y tú le das listo entonces ya aquí programada para el domingo a las 8 de la mañana y solo es darle programar inmediatamente te va a aparecer el que ya se programó y listo ya tu publicación se programó entonces vamos acá a publicaciones y puedes ver que en programadas ya te aparece que tienes una tienda perdón una publicación programada bueno así se crea una publicación o se programa ahora vamos a ver el icono que está al lado que es como un chat esta es la bandeja de entrada aquí podemos ver que lo que ha sucedido es que tanto los mensajes directos como la bandeja de entrada de tu messenger se han unificado y puedes dividirlo por mensajes o por comentarios aquí está el mensaje y acá están los comentarios puedes ver los comentarios que las personas han hecho en tus publicaciones y responderle inmediatamente aquí puedes darle me gusta a personas que hayan comentado algo y responderle directamente desde el business suite y en mensajes aquí te van a estar llegando las personas te comentan desde instagram mira que tiene el icono o desde facebook si desde el messenger también podrás filtrarlos acá y ver solo los de messenger aquí todos los de messenger o todos los de instagram acá abajo vas a ver en los nueve punticos que están ahí te vas a dar cuenta de que son accesos directos a las configuraciones o funciones extra que tiene tu página de facebook o si tu página tu esta es una tienda una tienda en facebook si no sabes cómo crear una tienda en facebook acá te dejo un video donde muestro cómo puedes crear una tienda desde tu página de facebook y estas que están aquí son las opciones a ver por lo menos tienes anuncios citas eventos producto estadística y configuraciones y comentarios vamos con las configuraciones y te das cuenta de que estas son todas las configuraciones que tienen las páginas de facebook no es algo nuevo no es algo diferente sino que ese tema de las respuestas automáticas los roles de la página y la información de la página estos son todos las configuraciones que tienes en tu página de facebook después de ver configuraciones sigue estadísticas aquí puedes ver todos los datos estadísticos de tu cuenta aquí tienes las dos cuentas de instagram y de facebook entonces puedes ver aquí todos tus seguidores en instagram te mostrará un resumen de ya sea en tendencias que es el alcance que tienen tus cuentas o en público en público puedes ver o tendrás una segmentación de todas las personas que tienen interacciones con tu cuenta aquí las puedes ver edad de acceso y las ciudades principales desde donde te están viendo perdón y puedes ver tanto en facebook como en instagram esta información te va a ser bastante útil ya sea para segmentar un público para una promoción o una campaña de marketing o para alguna estrategia dentro de tu plan de marketing como esto es una tienda acá te aparece el acceso directo de productos aquí puedes ir viendo esos productos que ya fuiste cargando en la tienda que ya te enseñé cómo hacerlo en ese video que te comenté y aquí están todos los productos que fuiste cargando a tu inventario aquí puedes agregarlo desde aquí sí y guardar el artículo en el video te mostré cómo y aquí te aparecen todo tu inventario puedes administrarlo desde aquí y agregar nuevos productos el siguiente acceso directo que tenemos es eventos aquí te va a mostrar los próximos eventos que tengas de tu negocio o los eventos que ya hayan pasado y puedes aquí crear un nuevo evento y compartírselo a tus seguidores o a tus posibles clientes para que estén pendientes de ese evento que va a suceder en tu página de facebook o de instagram el siguiente icono que tenemos es citas esto va a ser un calendario o una agenda que va a tener tu negocio o vas a tener tú dentro del business suite aquí podemos ver pues la agenda el día de la semana y si tienes algún evento o vas a crear uno acá puedes crearlo ya sea una cita con un cliente o un evento en específico que tú deseas tener y que facebook te lo notifique o crear un evento personal ya sea algo aislado de tu tienda o tu negocio si esta información te ha sido útil y has aprendido algo hasta aquí suscríbete a mi canal no te vayas que te voy a mostrar cómo funcionan los anuncios dentro de esta aplicación finalmente llegamos a la parte de anuncios aquí podrás ver crear administrar y monitorear esos anuncios que creas en facebook en instagram no te vayas a confundir esto no reemplaza los anuncios que creas en el administrador de anuncios de facebook business manager estos anuncios son una versión más completa del botón promocionar pero el objetivo sigue siendo el mismo si quieres saber más acerca del botón promocionar y los objetivos de este botón aquí te dejo un video donde te hablé y te explico de cómo funciona el botón promocionar aquí tenemos crear y administrar anuncios en administrar vas a ver todos esos anuncios que ya tú antes creaste y les vas a poder dar seguimiento y administrarlos de acuerdo a cómo se vaya desarrollando tus anuncios o tus publicaciones o tus promociones vas a poder ver que te aparece empezar a utilizar los anuncios automatizados o promocionar un contenido existente cuando tú le das promocionar un contenido existente se trata de aumentar el alcance de una publicación que ya tienes en tu facebook o en instagram esto es para aumentar el alcance de esta publicación y que le llegue a más personas puedes utilizarlo en facebook o en instagram o ambas y empezar a utilizar los anuncios automatizados esto es de que facebook va a mediante una serie de preguntas que te van a hacer él va a descubrir cuál es el objetivo o qué es lo que tú quieres para tu negocio él va a hacerte unas preguntas y va a determinar un objetivo nuevo un objetivo específico para ti así él se encargará de desarrollar una estrategia de publicidad que con tu información con la respuesta que tú vas dando aquí él va a desarrollar ese objetivo para poder publicitar o promocionar un contenido específico pero a esta opción el facebook es el que se va a encargar de todo él va a pensar por ti él va a diseñarla por ti y él va a promocionar por ti sí entonces aquí puedes ver si quieres un sitio web o no aquí varias preguntas y a medida de que tú vayas respondiendo él va a trazar o va a diseñar un objetivo para tu estrategia publicitaria o tus anuncios o los anuncios automatizados acá abajo tenemos el seleccionar un objetivo para comenzar una publicidad o un anuncio sí aquí los objetivos vemos que son un poquito más específicos de ese objetivo que tiene el botón promocionar que son un poco más cerrados aquí tienes unos objetivos que te ayudarán un poquito más que simplemente aumentar la capacidad de perdón aumentar el alcance de tu publicación entonces aquí te va a mostrar unos objetivos mucho más completos y por eso digo de que esta parte de anuncios es un poco más completa que el botón promocionar pero para mí no se parecen en nada a las campañas publicitarias que creamos en el Facebook Business Manager muchas gracias por llegar al final de este video si el video te gustó dale like y déjame saber en la caja de comentarios qué te pareció la versión móvil de Facebook Business Suite si crees que es conveniente utilizar esta herramienta o prefieres utilizar todas las herramientas que antes teníamos que utilizar para administrar nuestra presencia en Facebook e Instagram estaré trabajando en más contenido dirigido para emprendedores si te interesa este tipo de contenidos aquí te dejo mi canal suscríbete para que puedas apoyarme y así este video le pueda llegar a más personas acá te dejaré una lista de reproducción con contenido muy interesante para ti eso ha sido todo nos vemos en una próxima ocasión m m m ¡Gracias!